No sé cómo saludarlos hoy en este programa de la sala de Laura Acuña porque tengo sentimientos encontrados, creo que todos los del equipo tenemos sentimientos encontrados. Hoy tenemos que despedir a una de nuestras compañeras, a esa compañera que lleva tres años con nosotros, que inició este sueño de la sala de Laura Acuña. Obviamente estamos hablando de nuestra queridísima Cristina Estupiñán y ya les vamos a contar por qué. Cris, bienvenida a la sala como invitada, ¿tiene nervios? Ay no Lau, no sé, me siento como que no soy yo, acostumbrada siempre a entrevistar, a preguntar y a estar aquí sentada. Amigo, ven, necesito un invitado. Hoy eres tú la que se siente en ese sofá, hoy eres tú la protagonista de este programa de hoy porque obviamente para una compañera que ha sido tan leal, tan profesional, tan generosa con lo que sabe durante estos tres años, pues Cris había que despedirte. Había que despedirte como era, dándote tu espacio. Y bueno, aquí te tenemos un montón de sorpresas, pero aquí eres una invitada común y corriente hoy. Aquí no eres parte de la sala. Mi Cris, muchas personas cuando iniciamos este sueño, pues obviamente, seguramente habían oído tu nombre, pero no sabían exactamente cómo ponerte cara porque siempre has estado detrás de cámaras la mayoría del tiempo. Esta creo que ha sido de las pocas veces en tu carrera profesional que pudiste mostrarte y mostrar la cara y preguntar de frente, que la gente te viera. Para ti, esta experiencia de estar delante de cámaras, ¿cómo fue? Y cuéntanos un poquitico de qué habías hecho antes. Bueno, este fue un curso intensivo por cuenta aquí de mi decana. Lau, a diferencia de muchas periodistas de entretenimiento justamente que sueñan con ser presentadoras y estar sentadas todo el tiempo delante de cámaras, yo no lo soñaba. A mí me apasiona hacer entrevistas, tú lo sabes, yo soy feliz sentándome, hablando con el personaje y era lo que yo siempre había querido. He hecho una carrera larga, estuve 12 años en Noticias RCN como editora de entretenimiento de los fines de semana primero, luego editora general de entretenimiento cuando creamos un proyecto que se llamó Super Like. Quedé embarazada de mi primer bebé y renuncié a Noticias RCN y me fui a trabajar al tiempo en la casa editorial, trabajé 6 años y ya me fui porque solamente me faltaba escribir en la revista Motor y de carro si no tenía ni idea, entonces cuando hablo con el director le digo, no, ya es un tiempo prudente, escribí para la revista Hola, para la revista Lo, para Elenco, en el periódico también publiqué y después me fui al Canal 1. Cuando el Canal 1 se vuelve el tercer canal, ahí yo llego como directora de entretenimiento y trabajo en una casa que es Noticias 1, que era una casa que yo admiraba siempre como periodista. Curiosamente yo tampoco pensaba ser periodista de entretenimiento, yo sabía y a mí me apasionaban como las noticias judiciales y todo esto, pero bueno, ustedes que ya me han conocido a lo largo de este tiempo y tú que me conoces mucho mejor, saben que yo soy una persona muy sensible. Un día, bueno, yo tenía la oportunidad de trabajar en Noticias RCN, cubría distrito en ese momento, hacía un reemplazo en distrito y hubo una bicicleta bomba y yo fui a cubrir eso, esa bicicleta aquí en Bogotá, una niña murió por culpa de eso. Yo llego a la casa de la niña, la casa tenía las paredes, estaban quemadas, un incendio que había habido, sus papás estaban en un dolor muy grande, no soportaban esa tragedia y yo al ver todo el entorno como que en ese momento me dan paso a mí para salir al aire en directo y yo no pude salir. Yo lo que hice fue sentarme a llorar con esa mamá, como tratar de consolarla, luego como que dije, no, y la entrevista, yo mi directora de ese momento del mediodía, de la edición del mediodía me llamaba y le dije, Marcin, no puedo, yo no puedo salir, estoy, de verdad me siento muy mal, tú no sabes la tragedia de esta familia, lo que está pasando acá. Y en ese momento nos dimos cuenta que yo definitivamente no podía seguir mi pasión de cubrir noticias judiciales. Entonces Álvaro García, que era mi director, y Clara Elvira Ospina, que tiene un olfato periodístico y conoce muy bien los talentos, conocía muy bien los talentos de su equipo. ¿Cuál es el ojo para eso, para determinar para qué es buena, qué persona? Clara sabía exactamente quién servía para qué. Entonces decidieron que yo me fuera a entretenimiento, yo no tenía ni idea de entretenimiento, de nada. Llego ahí y me ponen a hacer una entrevista de Mariano Cívico y yo, Mariano Cívico, ¿quién será Mariano Cívico? Estaba Diva ahí, yo Diva, necesito ayuda. Ayuda, por favor, yo no tengo ni idea de esto, ¿yo qué hago acá? O sea, como que yo no me hallaba, yo, ¿por qué yo estoy en esto? O sea, no, mal. Todo mal, Diva me ayudó, era como si yo apenas estuviera en la universidad y me dijeran, ve, pregúntale esto, y yo no tenía ni idea quién era ese señor, y el señor estaba ahí. Ya, yo tenía que entrevistarlo. Yo, bueno, listo, lo logré, y fui aprendiendo, me fui quedando en este camino, y entonces Álvaro decía que yo tenía un talento para escribir muy bien, para narrar historias. Y es verdad. Y poco a poco fui descubriéndolo, llego a esta casa que les contaba, que era Noticias Uno, y era un reto porque ellos hacen un periodismo investigativo, que no es fácil, digamos, los tiempos en los noticieros son muy cortos, y tener, digamos, seguir esa línea editorial que ellos tienen no era fácil. Sin embargo, ahí duramos tres años, que duró ese proyecto, y luego de ahí me fui a RCN, volví, volvió a RCN. Ahí nos encontramos las dos, ya hicimos super like, les contaba, con Juan Lozano, llegué ahí. Esa historia es muy linda, y Cris está pasando ahí como muy rápido por ese pedazo, y es que cuando ella vuelve a RCN Televisión, yo todavía hacía parte de esa casa. Y en algún momento a mí me preguntan y me dicen, bueno, necesitamos un director, o quiero un director, en ese momento el director tomaba sus decisiones, quiero un director nuevo de entretenimiento. Tú, que llevas 200 mil años aquí, yo ya hacía parte del inventario de RCN, ¿a quién recomiendas? Y yo tengo que decir que en ese momento es cuando uno, y creo que es parte del éxito de Clara Elvira y de todas las personas que son capaces de reconocer ese potencial que tiene la gente. En ese momento yo saqué dos nombres que se me vinieron a la cabeza. Uno fue Jimena Cortés, que ustedes vieron aquí en esta sala, y el otro, Cristina Estupiñal. Cuando a mí me preguntan por qué ellas dos, digo específicamente de Cristina, que es la que está aquí entrevistada hoy, es una persona profesional, es una persona entregada a su trabajo, es responsable y es exigente. Y eso es lo que creo que se necesita en cualquier espacio. Después de eso, ¿qué pasó, Cris? Bueno, nos encontramos las dos ahí, y yo dije como, pues yo a Laura no la veía hace muchos años, de acuerdo de ese momento. Nosotros tuvimos un momento Kodak, les quiero decir, antes de eso, porque Cristina trabajaba para una revista de entretenimiento, una revista de chismes. No era de entretenimiento, era de chismes. Y en algún momento, yo no sé qué fue lo que pasó bien, ya ni me acuerdo, Cristina. No, 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 yo te llamé para publicar algo que me habían contado, tú estabas recién casada, y no esos temas que a mí me costaron la verdad mucho, porque yo estaba acostumbrada a otra cosa. Era un chisme que le habían echado, no sé qué, y yo en ese momento tenía cero tolerancia ya al tema de los chismes. Entonces, primero, no era verdad lo que le habían dicho, y segundo, como que yo en ese momento le dije a Cristina, como no puedo creer que tú todavía estés dedicada a esto de, ¿cómo se dice? De seguir contando chismes y de seguir desplegando chismes que tú sabes que no son verdad. Entonces, en ese momento, como que ella me dijo, no, ese es mi trabajo, yo tengo que preguntar, yo tengo que hacer. No, tú me dijiste, te prohíbo que saques esto. Yo le dije al director, y él me dijo, pero ¿cómo así? El director soy yo, y yo decido que lo publiques. Yo tenía una entrevista que respaldaba lo que yo estaba diciendo, y yo quería corroborarlo con Laura, entonces la llamé, le dije, Laura, mira, tengo esta información aquí. Tú me dijiste, no, y te prohíbo que lo saques. Llego yo donde mi director, y me dice, pues tú lo sacas. Y ahí ya no nos volvimos a hablar. No, pero sí, hablé contigo, y como que discutimos, y le dije, mira, es increíble que yo tenga que salir a desmentir cualquier cosa que diga cualquier ser humano. Es que, de verdad, eso puede pasar. O sea, mañana, entonces, no sé, Fred, porque, no sé, porque Cristina le caía mal desde siempre y nunca lo dijo, entonces mañana me dice que no, que ella hablaba mal de mí todos los días. Y yo voy y pongo eso en una revista. Sí, lo está diciendo una persona, pero eso no quiere decir que sea verdad. Era difícil. Entonces, era muy difícil. Para mí también era difícil. ¿Y cuántos años pasaron después de eso, Cris? Uy, muchos, imagínate, yo trabajé ahí seis años en el tiempo, luego me fui tres al Canal 1, luego estuve uno en RCN, otro a Caracol. No, pasaron muchísimos años después de eso, sí, yo ya ni me acuerdo a la cuenta. En ese momento. Pero el punto importante es cuando es lo que tú ibas a contar. O sea, después de ese momento uno dice, no, que odiándome de por vida y la verdad no. No, eso fue divino porque cuando yo llego era para trabajar con un director que es Juan Lozano, que es una persona divina. Y yo le digo, y bueno, me llamaban y me llamaban y yo como, ¿qué será que hago esto? Ay, no, pero volver al noticiero. Bueno, yo la verdad no quería mucho porque ya yo tengo dos hijos, la vida de uno va cambiando. No, nosotros trabajamos en el noticiero para los que tienen este sueño de ser periodistas, les cuento que no es tan fácil. 24-7. Trabajamos 24-7, 16 horas metidos en una redacción para ese entonces. Es verdad. Nos tocaba esperar que acabara un partido de fútbol y esto era los fines de semana. No había 25 de diciembre, no había viernes santo, no había primero de enero, nada. Ahí estábamos firmes. Y bueno, yo conocí a Laura porque habíamos trabajado juntas, yo había sido directora, viajábamos juntas, habíamos trabajado juntas mucho tiempo. Pero como habíamos tenido ese incidente, pues ya no habíamos vuelto a hablar. Eso se quedó así. Laura Santanderiana, yo también, como que punto sobre la I, se acabó. Cuando llegó donde Juan, tanta insistencia, yo, bueno Juan, pues sí, acá estoy, no sé, no sé qué quieres de mí, yo no te conozco, nunca he trabajado contigo. Pero su mano derecha en ese momento había trabajado conmigo, había sido jefe mía en el tiempo y me conocía y también le había hablado de mí. Me dijo, mira, he hecho muchas consultas y siempre llegan a tu nombre. Yo quería conocerte, yo le dije, pero ¿quién te habló de mí? Ahí me dijo que tú. Me dijo, no, Laura Acuña, yo me he apoyado mucho en ella, ella sabe de entretenimiento, conoce muy bien los perfiles y me recomendó tu trabajo. A mí me sorprendió, pues porque yo dije, la última vez que hablamos no fue tan chévere como para que me recomendara. Ahora, después, en ese momento llegó la pandemia, nos encerraron, no sé qué, Laura salía de su casa, yo iba todos los días a trabajar al noticiero, pero en un día de esos tú fuiste al noticiero, algo pasó con la cámara de tu casa, se dañó y tú llegaste al noticiero. Y yo te vi, me acerqué y te dije, Laura, quiero darte las gracias por haber hecho lo que hiciste, quiero que me expliques por qué hiciste eso. A ella tú me dijiste. ¿Qué te dije yo? Porque yo soy una persona ecuánime, a mí no me importa si tú y yo tenemos una buena relación, yo lo que sé es que tú eres muy buena en tu trabajo y eso era lo que me estaban preguntando. Y yo, pues, te di las gracias y... Pero te dije otra cosa adicional y lo aplico en mi vida normal y es que un incidente no define a una persona o un malentendido no define a una persona, un error no define a una persona, un error es ese momento del error, es ese momento del desatino o de la mala decisión o de lo que sea, pero imagínense donde uno juzgara a la gente. Primero porque no tengo ningún derecho de hacer eso, pero además si uno quisiera hacerlo, imagínense juzgar a una persona por una cosa que pasó, eso no puede definir a nadie, no tiene por qué definir a nadie y la verdad es que en ese momento también le dije, Cris, yo no tengo ningún problema contigo, lo que pasó en ese momento fue en ese momento puntualmente con esa revista y con ese tema, pero eso no te define a ti ni como ser humano, ni me crea una imagen tuya, ni nada, fue lo incómodo de ese momento. Eso fue horrible, yo me sentía mal también porque estaba entre la espada y la pared, me daba pena contigo que habíamos trabajado muchos años y ya tú me conocías muy bien, conocías mi trabajo de sobra, o sea, pues tanto que te atreviste a recomendarme, sin embargo, no sé si tú te acuerdas, eso pasó, tú te fuiste otra vez y ya no nos volvimos a ver. Cuando pasó todo lo de Jota en Muy Buenos Días, yo le conté a Cristina en ese momento y le dije, mira, yo tengo esto planeado desde el 2019, yo quiero salir con un programa de entrevistas con el estilo que tenía Muy Buenos Días y con todo, porque no existe en YouTube. Y si tú quieres hacer parte y montarte en este barco loco, que yo tampoco sé qué va a pasar porque yo solo tengo una idea y no sé si va a ser buena, no sé si va a funcionar, no sé si no va a funcionar, yo no sé, pero yo consigo todo. Ahí pasó algo, yo te dije, a mí me encantaría hacer entrevistas que dejaran algo en la gente, en la sociedad y yo no quiero tener un minuto y medio al aire, como nos pasaba en el noticiero, que yo peleaba y peleaba y peleaba y Juan Lozano, gracias a Dios, me daba como la oportunidad de tener muchos minutos en diferentes emisiones, porque cuando las entrevistas eran tan largas, pues eso era, tocaba partirla para todas las emisiones y tú dijiste eso, dijiste, sí, yo también, no sé qué, he soñado esto con Jota. Cris, cuando tú, o sea, cuando nos encontramos y hacemos este click, cada una como en su, tú llegas a tu casa y tú, ese día, ¿qué pasó para ti? Esos son cosas que nunca hemos hablado, o sea, ¿qué pasó contigo en tu casa? Ya cuando ya habíamos hablado, cuando yo te dije, mira, yo consigo el patrocinador, yo consigo el lugar, yo consigo las cámaras, yo consigo todo, tú encárgate de la investigación de las entrevistas, en eso quedamos, ¿qué pasa para ti? O sea, tú llegaste a tu casa y ¿qué hablaste allá? O sea, ¿cuál fue tu sensación? Era, yo me sentía como, ¿será que esto sí está pasando de verdad? Porque lo que les contaba, yo nunca había querido ser presentadora, entonces yo le digo a Laura, bueno, listo, entonces, acuérdate de la conversación, yo te digo, vamos a hacer las entrevistas, yo me imaginaba lo que yo siempre había hecho como directora, yo salía en unas oportunidades, cuando la noticia era grande, yo tenía una entrevista especial, y yo me imaginaba como que tú estabas acá sentada con tu invitado, hablabas, y yo aparecía por ahí en un recuadrito, o algo así, o en un espacio pequeño, como yo estaba acostumbrada, y salía haciendo un tema, ahí en ese momento con otro invitado, yo ya no me acuerdo bien, pero yo estaba ahí con alguien, o no sé si con el mismo invitado, hablando de algo especial, creo que era como el tema más sensible, Pero no en el set, pero no en el set, y Laura me dijo, no, es que yo te necesito aquí delante, al lado mío, yo le dije, no, no Laura, yo no, o sea, no lo voy a hacer, porque yo nunca he hecho esto, nuestras entrevistas sí, yo he estado al aire, en cámara, he hecho directos en mi vida, por eso yo me quedé también en entretenimiento, porque me iba bien haciendo directos al aire, Pero pues un directo son dos minutos, bueno, máximo que fueran cinco ya, porque teníamos una transmisión especial, como por ejemplo cuando el concierto de la frontera, y eso, pero no una hora aquí sentados, Me dijo, no, es que yo te necesito, tú me dijiste, no, es que yo te necesito al lado mío, y yo ese día te pregunté, pero ¿por qué, Laura? Porque tú eres capaz, porque tú eres capaz, tú tienes un talento para hablar con la gente, y yo necesito que tú estés ahí sentada conmigo, Y yo te decía, pero tú, ¿por qué te estás fijando en mí para eso? Que no, y que no, y que no, bueno, el día, y hoy me siento como ese primer día, te estaba diciendo ahora, Gravedad, gravedad es no ahorrar en un año como este, o me vas a decir que prefieres comerte un platico, en vez de un platón, Por eso siempre, descarta comprar productos que no sean Cuisinan Co, Cuisinan Compra Inteligente, marca exclusiva de Jumbo y Metro Hoy me siento como ese primer día, como que el corazón, esto lo he sentido ese día, el día que me casé y hoy, como que el corazón, Yo siento que con el vestido se ve así, porque salimos al set, yo no estaba de verdad preparada para nada de eso, Se me olvidó el personaje, era Alejandro Riaño, era como si yo nunca lo hubiera visto en mi vida, estaban las manos heladas como están en este momento, No, mal todo, horrible, horrible, y ahí arranqué, y quiero darte las gracias porque de verdad que esto fue, como digo yo, un máster, Con una profesora exigente, que me fue llevando de la mano por este camino, porque yo de esto, ni, o sea, no, Y en medio de todo esto tuvimos un reto mayor aún, que fue cuando hicimos el día de la madre, que era con público, en vivo, dos horas, Hablando ahí, ya con juegos, porque a Laura le fascinan sus juegos, y yo no soy, yo no hay cero de eso, Era como, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo acá? Bueno, y no sé, nos saqué adelante, gracias creo que al curso que he hecho acá contigo. Claro que sí, Cris, y creces, claro que sí eras capaz. Cris, después de, tú eres una persona súper creyente, Cristina es una persona muy pegada a Dios, le pasan cosas como a todo el mundo, Y siempre confía y tiene una fe impresionante que yo le admiro, de respeto, pero además me parece que no es fácil, O sea, uno a veces como que no entiende cosas y uno empieza a pelear con Dios y a decirle, pues no a pelearle, pero sí, O sea, le hace reclamos, yo le reclamo todo el tiempo y le digo, pero ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué no esto? ¿por qué no esto? Y Cris, ¿esa fe tuya siempre ha sido así o pasó algo en tu vida que te hizo creer más y estar en el nivel en el que estás hoy? Sí, la han pasado muchas cosas en mi vida, no voy a llorar, y yo empecé a buscar a Dios muy jovencita, digamos que en mi situación, En mi casa mis papás se separan y yo empiezo como a buscar a Dios, yo crecí en una familia católica, que es Mariana además, Pero yo iba como a la iglesia, es como que tú vas a la iglesia y te fijas en el peinado de la señora, Era demasiado tiempo para mí en ese momento en la iglesia y como que yo no estaba concentrada en lo que era de verdad, Y con esta relación que se empieza como a fragmentar con mi papá, yo empiezo a buscar a Dios, Ah, ya me acuerdo por qué, porque yo quedo embarazada de Samuel y yo tenía muchos sentimientos encontrados, Y yo dije, yo no puedo tener un bebé así, yo no quiero transmitirle esto. Pero sentimientos encontrados, ¿por qué Cris? ¿por qué? ¿qué pasaba en ese momento? No, era, sabes que cuando los papás se separan, sea la edad que sea, yo siento que es muy difícil para uno como hijo superar, Y pasaron muchos incidentes como muy feos, malucos, sí, muy aburridores, en casa con mi papá, con su nueva pareja, Con mi mamá, de un lado estábamos, mi mamá, mi hermana y yo del otro lado estaban ellos, Y era duro, era duro, yo estaba en plena adolescencia, cuando eso pasó, finalmente la vida de nosotros cambió, Dio un giro completo de 180 grados, decidimos irnos de donde vivíamos, y llegamos a Bogotá, Y ya luego, cuando quedo embarazada, yo me doy cuenta que yo eso no había podido superarlo, Y yo dije, Dios mío, yo no puedo heredar esto a mi bebé, ayúdame a cambiarlo, Y empiezo a buscar de Dios, a buscar, a buscar, a buscar. Luego tuve una prueba muy dura, y es que estando en ese mismo embarazo, Juan Felipe, mi esposo, viajaba todos los fines de semana contigo, que él hacía futbolmanía. Y yo hacía fuera de lugar. Que eran los, la transmisión de todos los partidos cada fin de semana, Entonces este hombre trabajaba de domingo a domingo, de cuatro y media de la mañana, Que empezaba su jornada en el noticiero, y terminaba a veces a las once de la noche, Haciendo los partidos de la noche en Wynn, porque también trabajaba en Wynn. Y en una de esas, él se va a un viaje de esos de fin de semana, Yo estaba sentada ahí como en mi casa sola, y me empezó un dolor en el estómago terrible, Yo dije, que sea esto, me da miedo con el bebé, yo me voy a una clínica que era la más cercana que había, Porque yo siempre iba a una en el norte, pero nosotros en ese momento vivíamos lejos de ahí, Vivíamos fuera de la ciudad, y yo llego a esa clínica, Y cuando llego ahí me dice la señora, usted ya se hizo el examen en el que toman todas las medidas del cuellito, Y eso del bebé, para saber si el bebé está bien, necesitamos hacer eso, Yo le dije, no, no, no me lo he hecho, pero yo no vine por eso, Yo vine es porque tengo un dolor abdominal terrible, y me da miedo con el bebé, Esta señora me dice, no, es que tiene que hacerse ese examen, Era diciembre, el médico mío se había ido de vacaciones, Y entonces yo le digo, bueno, pues entonces lo que tengan que hacer, Uno sin saber nada, me hacen el examen y ella me dice, No, mira, es que tu niño tiene síndrome de Down, Y yo le dije, ¿qué? O sea, ¿cómo así que mi bebé tiene síndrome de Down? Explícame eso, tú por qué me estás diciendo esto, Yo vengo acá por una cosa, tú me sales con otra, Le dije, yo necesito que te cerciones de lo que me estás diciendo, Y ella me dice, claro, tenemos que hacerte un examen, Que es con una aguja así de larga, que te la ponen por el ombligo, Y la aguja entra, y ahí se determina si, Toman como una muestra, y ahí se determina si el bebé, Si tiene un cromosoma más, o lo que sea. Y yo en ese momento no sabía qué hacer, Juan Felipe no estaba, Yo me siento en un andén y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, Fuera de la clínica, porque a mí me dio mucha angustia, ¿Qué hago? Y ella me decía, tiene que hacerse este examen, ya. Estando ahí yo llamo a Ivonne, Que era mi compañera de Noticias RCL, que cubría salud, Y Ivonne Vargas, Quien en realidad afianzó mi fe. Y yo le digo, Ivonne, necesito que me ayudes, Necesito que un médico me vea, Yo no sé qué hacer. Y Ivonne en ese momento me dice, Cris, lo que yo te puedo decir es, Que te abandones en Dios. Y yo le dije, ¿Cómo así? No te entiendo, Ivonne. Y ella me dijo, Lo único que te aconsejo es que te abandones en Dios. Yo la llamaba para que me diera un médico, Y ella me dijo eso. Yo le dije, pero eso cómo es. Ya yo, antes conocía de Dios, Y iba donde una monjita divina, que era mi asesora, Que mucha gente la conocía, Porque ella tenía unos dones especiales. Y ella había tratado como de reparar mi corazón. Yo había hecho las paces con mi papá, Como que todo estaba mejor. Después de que yo la conocí a ella. Y cuando Ivonne me dice eso, Yo le dije, pero Ivonne, ¿Eso cómo es? Me dijo, tienes que entregarle todo a Dios. Y yo ahí aprendí que la fe, Es creer que va a pasar sin verlo. Y yo dije, bueno señor, estoy en tus manos. Te entrego mi hijo, que sea lo mejor. Y, estando en ese andén, Pasó la mamá de, La suegra de Cristina Hurtado, Que me conocía muy bien, Porque yo he sido cercana siempre a esa familia, Que ha sido divina conmigo. Y estando ahí, Ella me vio, Porque ella vivía cerca de esa clínica. Llamó a Cristina, Cristina me buscó, Me dijo, ¿Qué es lo que te pasa? Yo le dije, Cris, Tengo este problema. Y ella me dijo, Ven donde mi médico, Que ella creo que había, Recién había tenido un bebé, Que es un médico que tiene, Que atiende embarazos de alto riesgo. Cuando yo llamo a mi doctora, Al ginecólogo, Le digo, doctor, Esta señora me dice eso, Me dijo, No te puedes hacer ese examen, Porque si tú te haces ese examen, Y el bebé está bien, Al bebé lo pueden chuzar, Lo pueden pinchar, Y el bebé ahí sí queda mal. Yo le decía, ¿Qué hago? O sea, Yo estoy en una sin salida, ¿Qué hago? Por Dios. Y voy donde el médico de Cristina, Ah, le digo, Me están recomendando a este doctor, ¿Qué hago? Me dijo, Sí, A él sí lo conozco, Porque esa señora que me atendió, Nadie la conocía. A todas estas, Cuando pasa todo esto, Juan Felipe no sabe nada todavía, O sea, Tú no le habías llamado a contar nada. En ese momento, Como que fue Cristina que lo llama, Ya no me acuerdo bien, Y dice, Cristina está mal, Está ahí en un andén, O sea, No, Eso fue horrible, Llego yo, Ya luego nos vamos los dos, Donde el médico de Cristina, Y me dice, No te voy a dejar hacer ese examen, Es que no es posible, Al final, Todo se resuelve, Gracias a Dios, Pero ahí, Tú me preguntabas, Que de dónde yo había afianzado, Cómo había afianzado mi fe, Y fue ahí, En ese momento, Y desde entonces aprendí, No es fácil tener fe, Porque cuando pasan cosas, Tú le dices a la gente, Ten fe, Ten fe, Y vaya, Tenga fe, Sí, De acuerdo, Tener fe es muy difícil, Pero yo en ese momento lo aprendí, Y me entregué a Dios, Y le dije, Dios, Te entrego mi hijo, Que sea lo que tú decidas, Y aprendí a confiar, Cris, ¿Tu hijo tiene cuántos años hoy? 12, Cumple 13, 12 años, Está perfecto, No tenía ningún síndrome de Down, Ni nada por el estilo, Pero después, Tienes otra experiencia, O sea, Listo, Tú dices que afianzas tu fe, Y siguen las pruebas, Cris, Porque después de eso, Sigue Miranda, Que Miranda también fue, Otro, Otra, Otra historia, Y en medio de esas dos, En tu vida, En tu relación, De pareja, También tienes un testimonio, Para contar, Sí, Es un momento difícil, De nuestras vidas, Yo creo que el más duro, Que yo he pasado, Tuvimos un problema, Mayúsculo con Juan, Eh, Y en ese momento, Pues yo tenía que tomar decisiones, Yo estaba embarazada, De Miranda, Creo que ha sido lo más duro, Que yo he vivido en mi vida, Eh, Y debido a esa situación, Que pasamos con Juan Felipe, Yo tengo siete amenazas de aborto, A mí me incapacitan, Todo el tiempo, Porque en cualquier momento, La bebé podía venirse, ¿Así fue grave lo que pasó con él? Sí, Fue duro, Fue difícil la U, Y eso me puso a mí, En un momento, En que era mi vida, O era la vida de la nena, Entonces, Para ese entonces, Yo trabajaba en carrusel, Me acuerdo tanto, Que yo, Carrusel cumplía, Estaba de aniversario, Y yo tenía la portada, Era una entrevista con Claudia Elena Vázquez, Y yo la había hecho, Yo había ido a ir, En uno de esos días, En que podía salir de la casa, Y llego a donde Clau, La entrevisto, No sé qué, Pum, Caigo en la clínica, Me acuerdo tanto, Que yo era, En la clínica, Así, Con el suero, Y con todo lo que tenía, Con las piernas hacia arriba, Y el tiempo, Que fue divino conmigo, Andrés Mompotes, Que es director hoy, De ese periódico, Que a quien le agradezco eternamente, Lo que hizo por mí, Me manda a alguien, Esa persona, Desgraba la entrevista, Al lado mío, Y yo la escribo, Porque me dijeron, Yo les entrego el material, Y él me decía, Es que es tu entrevista, Es la entrevista del aniversario, Como tú quieras, Pero a mí me parece, Que tiene el valor, De lo que tú hiciste, Y entonces, Yo hago la entrevista, Yo desgrabo, Él desgraba la entrevista, Yo la hago, Y sale la portada, Después de eso, Yo todo el tiempo, Incapacitada, Incapacitada, Era una situación muy difícil, Porque por un lado, Discutía con Juan, Por el otro lado, Era la preocupación de la bebé, Y llega mi vida, Claudia Pedraza, Que es una colega de nosotros, Que trabajaba en TV y novelas, Pero ella dedicó también su vida a Dios, Casualmente se casó con un amigo mío, De la infancia, Y Clau fue divina, Porque me acompañó como al final de este proceso, Y cuando, Como que, Estoy en el peor momento con Juan, Aparece Falcao y Loreley, Que los adoro con mi corazón, Por un lado Lore, Hablando conmigo, Y por el otro Falca, Hablando con Juan Felipe, Y en ese momento, Era un momento como, No sé Lau, Yo creo que, Es como que, Cuando tú vives en este mundo, Del entretenimiento, Y de la fama, Y ese tipo de cosas, Como que tú empiezas, Mucha gente le pasa, Que pierde, Pierde su posición en la tierra, Pierde el piso, Y, Y se aleja mucho de Dios, Que me pasa, No me pasó a mí, Pero sí le alcanzó, Yo siento que le pasa un poco a Juan, Y, Y estando en esas, Aparece Falcao, Y le dice, ¿Qué es lo que está pasando? Y, Y Juan habló con él, Porque era su amigo, Su amigo de la infancia, Finalmente, Como que, A Juan yo creo que hasta le daba pena, Con Falcao, Por el personaje que es él, Y por el corazón que tiene él, Que, O sea, Ese hombre, Y aparece Loreley, Y Lore, Todos los días, Oraba conmigo, Me llamaba a la hora que fuera, ¿Cris, ¿Estás lista? Yo, Sí, A veces yo no me sentía lista, Pero me daba pena con ella, Porque ella por allá con otro horario, Y sacaba un minuto para mí, Entonces, Demasiado divina, Y yo, Bueno, Listo, No importa, Y yo me consagré a Dios, Y le oré, Y le oré, Y le oré, Y le entregué, Volví y me abandoné en Dios, Le entregué toda la situación, Al final, Todo se resuelve bien, Gracias a Dios, Miranda nace bien, Eh, Porque después con ella pasamos también, Otra situación terrible de salud, Eh, Pero en ese momento ya, Como que, Juan Felipe toma su camino, Se acerca a Dios, Él solo, Gracias a, A Falcao y sus amigos, Andrei Molina, Que era, Falcao es cristiano, Y sus amigos, Con los que jugaban todos en fair play, Con Juan Felipe, Son cristianos, Y Andrei también, Andrei era pastor en casa, Sobre la ropa, Sobre la roca, Pero Andrei tiene la edad de nosotros, Es un hombre muy joven, Y sabía que a Juan Felipe le gustaba mucho la historia, Lo conocía de niño, Gracias a la historia, Empieza a acercar a Juan Felipe otra vez a Dios, Por su lado, Yo sin saber nada, Y yo con Loreley lloraba, Y con Claudia, Y, En ese momento estaban separados, Cris, O sea, Cada uno estaba viendo en su lado, O vivían juntos, Sí, Tuvimos unos meses en que nos separamos, Tú embarazada, Yo embarazada, Yo embarazada, Y, Y Juan también, Y Juan por su lado, Fue un camino difícil, Difícil para él también, Muy duro, Porque las cosas empiezan a cambiar, Y ahí se da cuenta que si él no se acerca a Dios, Nada va a ser posible, Cris, En esa búsqueda, Y en esa prueba tan difícil, A uno le dicen siempre que el bien y el mal existe, Y que las brujas existen, De que las hay, Las hay, Es el refrán, En algún momento, Ustedes sintieron que sí, Había como algo más, Como una fuerza de verdad negativa, Oscura, O mala, Detrás de todas estas decisiones que él tomaba, Porque fue como muy repentino, O sea, Fue como que, No fue una cosa paulatina, No fue que él se metiera, Pues, O volteara a mirar a otra parte, Pues, De una forma como normal, Sino que ustedes sintieron que eso, Fue raro desde el principio. Lau, Sí, Sí, Y yo ya lo había vivido antes, Con mi tema familiar, Lo habíamos visto, Yo no, Yo soy muy, Como soy tan cercana, Yo como que trato de alejarme, Todas esas cosas, Soy como también muy incrédula, Por eso a mí no me usan, Los temas de las cargas, Las brujerías y eso como que nada, Y a mí en RCN, Justo en el 31 de diciembre, Me mandaban a cubrir, Esas notas del astrólogo, Y yo siempre me negué, Yo le saco lo que sea, Me paro de cabeza, Casi quieren, Pero yo no voy a cubrir eso, Porque yo sentía, Y siento que eso no tiene que ver conmigo, Yo no, Pues el que quiera que lo haga, Yo lo respeto, Pero conmigo no, 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 Porque yo siento que Dios, Es más que suficiente para todo, Y el camino de nosotros ya está escrito, Para mí, Y él te pone las personas que tienen que aparecer en tu vida, Y yo no tengo que estar averiguando, Si por mi fecha de nacimiento, Mi hora, O no sé qué, O la carta, No sé qué, No, Entonces, Cuando pasa lo de mi papá, Fue una cosa como tan sorprendente, Que incluso eso, Que es que se encontró en mi casa, Se llevó a la Universidad de los Andes, Para que fuera analizado, Era un tarro, Con pelos, Y con, Con sangre, Y cosas feas, Feas, Muy feas, ¿En tu casa? En mi casa, Cuando me hubieron un mueble, Porque como les cuento, La vida nos cambió, Y nosotros nos mudábamos, Y, Y ahí se encontró eso, Mi mamá lo encontró, Como mi abuelita, ¿Pero cómo entró eso a tu casa? No sabemos, Yo no sé, El caso es que eso llegó acá, Al laboratorio de la Universidad de los Andes, ¿Y qué dieron en el laboratorio de Salme? Que era una brujería, Y ahí yo supe que las brujerías eran reales, Y que eso existía, Y, Y les digo, Que, No importa que existan, Porque hay gente que se dedica a hacer el mal, Que definitivamente se dedica a hacer el mal, Pero Dios, Que es mi frase, Dios es más grande que todo y que todos, Y el poder de Dios, Puede con todo, Y nosotros salimos adelante, Así, Tú sabes cuánto te quiero y cuánto te admiro, Y, Les quiero contar, Que estoy haciendo esto hoy, Porque en algún momento, Cuando hablé con los dos, Porque, Soy muy cercana a los dos, En algún momento, Ambos me dijeron, Queremos en algún momento de la vida, Contar esta historia, Porque esta historia, Es inspiración, Y es, Necesitamos, Necesitamos que la gente lo sepa, Para que entienda que Dios es más grande que todo, Por eso, Por eso estoy haciendo, Estas preguntas, Hoy, Hoy, Precisamente, Mira, La, Hoy yo sueño, Yo sé, Que si Dios hizo esto en mi vida, Yo voy a dar testimonio de lo grande que Él puede hacer, Un día escribiré un libro contando todo, Cuando mis hijos sean más grandes, Y puedan hablar también ellos, Ese día va a llegar, Pero yo sí quiero decirles, Que Dios, Es muy milagroso, Que nunca duden de Dios, Que tengan fe, Que vuelvo y les digo, No es fácil, Pero Dios todo lo puede, Contra Él, No hay nada, Ninguna brujería, Mi Cris, Cuando pasa lo de Juan Felipe, ¿Encontraron algo también en tu casa? Si vivimos unos sucesos extraños, ¿Qué te pasó? No, Por ejemplo, En esa casa donde nosotros vivíamos, Había un altillo, Y había un juguete, Del niño, Que, Que hablaba, Pero cuando tú lo accionabas, Tú ponías otro juguetico, Y él sonaba, Y andaba, Y se reía, Y eso, Para ese momento, Estaba de moda el Guasón, Y entonces Samuel tenía eso, Y estábamos los dos solos durmiendo, Y el juguete se activó, Y Juan y yo como, Yo lo presentía, Pero Juan no me creía, Ya en esos momentos, Estaban juntos otra vez, Sí, Yo lo presentía, En ese momento estábamos ahí, Y yo le dije, Juan, Ora, Porque él se fue a parar de la cama, Y yo le dije, Quédate aquí quieto, Porque a mí me daba miedo, Que, Como las fuerzas del mal, Acuérdate que Rafa Taiba nos contó, Que te pueden empujar, O cualquier cosa de esas, Yo pensaba en eso, Y yo decía, Donde él se caiga en esas escaleras, ¿Qué puede pasar? Yo le dije, No, Ven, Oremos, Él no quería mucho al principio, Pero luego oramos, Él oró, Y el juguete se puso en silencio, Cuando amaneció, Fuimos a ver qué era lo que pasaba, Y no había nada, No estaba el muñequito, Que había que poner en esa casa, En esa cosa, Para que se activara, Y como eso, ¿Te pasaron más cosas? Eh, No, Yo, Como les cuento de la monjita, La madre Isaura, Que hoy está en el cielo, Yo la llamé, Y le conté, Y le dije, ¿Qué hago? Esto, A mí se me hace raro, Esto no es normal, Esto no, Y ella fue, Fue con su grupo de oración divina, Oraron en la casa mía, Y siempre me respaldó, Y, Y bueno, Era como, Como que Dios te rodea, Por punta y punta, Y, Y transforma tu vida, Y lo que te da Dios, Es mejor, Por eso dicen, Los, Los días, Viejos pasaron, Llegarán nuevos días, Para quien, Nueva criatura es, Y yo creo que él y yo, Somos nuevas criaturas, Y nos dio un hogar bendecido, Que es el que ustedes hoy ven, Con unos hijos felices, Eh, Y, Dios como que multiplicó todo, Laura, O sea, Nosotros, Todo, Todo cambió en nuestras vidas, Pero es todo, Les digo todo, Como que nosotros, A veces decíamos, Tú sabes que cuando uno se casa, Uno empieza, Pero si compro esta casa, ¿Cómo voy a hacer con esta casa, Con esta deuda? Bueno, No importa, Metámonos con lo que tenemos, Pero luego empiezan a crecer las cosas, Y a cambiar, Y todo, 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 Todo empieza a mejorar, O sea, Todo en tu vida es, Económicamente, Familiarmente, Todo, Mis amigas más cercanas, Que tengo un grupo de amigas periodistas, Siempre me dicen, ¿Cómo, ¿Cómo tu vida cambió? Así, Y explícanos qué fue lo que pasó, Porque todo el mundo, Como que vio ese cambio, Y todo era mejor, 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 Y yo les dije, Eso se llama restauración, Y eso lo hace Dios, Solo es fe en Dios, Y por eso, Esa palabra, Quienes me están escuchando, Yo espero que se aferren a ella, Yo me aferré a ella, Cuando la entendí, Cuando la encontré, Y la leí, Yo dije, Esta es mi vida, Dios hizo todos los días nuevos y mejores, Cris, Cris, Para cerrar este tema, Poderosísimo, Y generosísimo de parte tuya, Porque muchas veces hemos tenido aquí invitados, Que lo han hecho, Y estar uno, En esa posición, Es otra cosa, Entonces es muy generoso de tu parte, Haberlo contado, Gracias por estar aquí, Por contarlo, Y para finalizar este tema, ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, Yo nunca le pregunté a Dios, ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Porque yo sé que Juan es un hombre bueno, Y lo hablábamos con sus papás, Él es un tipo de, Con eso, Muy, 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 Muy bueno, Me consta, Yo creo que él perdió su piso, En ese momento, Pero yo no, Yo he sido una persona muy determinada, Siempre en mi vida, Por eso yo en ese momento busqué ayuda, Y yo dije, Mi ayuda no es un psicólogo, No es, Mi ayuda está en el cielo, Y como lo determiné desde ese momento, Que fue por mi voluntad, Que yo lo decidí, Así he hecho todo en mi vida, Lau, Entonces nunca le pregunté a Dios, ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Qué? No, Yo siempre entendí que era para algo, Y creo, Como se lo decía Jimena acá, Y se lo he repetido tantas veces a Jimena Cortés, Que vivió lo de su hijita, Yo creo que Dios hace esto, Porque Dios elige a las personas, Que pueden dar un testimonio, De vida, De verdad, Y pueden llegar a otros, A cambiar vidas, Por eso mi propósito, Desde el periodismo, Y no importa que sea de entretenimiento, Porque creo que es aún mejor, Porque tú das los testimonios reales, Es generar esto mismo, Dejar testimonios reales en la gente, Que puedan cambiar vidas, Y yo creo que Dios, Yo creo que Dios me eligió a mí para eso, Para decir, Tú tienes la fortaleza, Que tú me has conocido, Yo no soy fuerte solo en esto, Yo soy de mente fuerte, En todo, Tengo un corazón muy noble, Soy muy sensible, Pero yo soy muy determinada, En todo, En todo lo que hago, No importa la circunstancia, En la que yo esté, Yo no me traiciono, Yo no traiciono mis pensamientos, Ni mis valores, Ni nada de eso, Entonces, Creo que Dios me eligió a mí por eso, Y teníamos que pasar por eso, Para yo contarles que, Todo lo que viene es mejor, Y que Dios sí existe, Bueno, Yo les dije al principio de este programa, Que hoy es un programa con sentimientos encontrados, Sentimientos encontrados, Porque son tres años de compartir, Porque la conozco hace muchos años, Porque el inicio de este sueño, Fue en equipo, Y como ya ella lo dijo, Es determinada en todo, Entonces, Ella tomó una decisión, Y, Pues para nosotros, Para mí personalmente, El mejor camino es apoyarla, Y que en todo lo que venga, Que ella nos va a contar qué es, Pues le vaya muy bien, Pero antes de contarles, Qué va a ser, Bueno, De que ella les cuente a ustedes, Qué va a ser, Nosotros queremos, Hacerte, Compartirte, Esta pantalla me asusta, Compartirte, Unos mensajes que te tenemos hoy preparados, No, No, Yo vi la pantalla y dije esto, No, Hola Cris, Nada, Este video para agradecerte, Por cada consejo, Cada palabra, Cada momento, Y cada experiencia compartida, Me quedo con, Con ese corazón enorme que tienes, Con la calidad de ser humano que eres, Y solo me queda desearte, Lo mejor, Muchas bendiciones, Que Dios siempre esté contigo, Que te acompañe siempre, En todos tus proyectos, En todos tus caminos, Y espero, Tenerte, En mi vida, De aquí en adelante, De mi parte, Cuentas con, Con un amigo más, Y nada, Te agradezco por, Todo, Todo, Absolutamente todo, No, Samurai, Porque eres así, Me divino, Hola, Hola mi Cris, Pues nada, Voy a extrañar consentirte, Estar pendiente de ti, Que te veas linda, En los programas, Voy a extrañar a quien decirle, Oye Cris, Oye Cris, Pero bueno, Nada, Sabemos que los hijos de Dios, Todas las cosas sobran para bien, Que sea Dios abriendo grandes caminos para ti, Que Dios sea respaldándote, Que sigas siendo esa mujer de bendición, Esa mujer noble, Esa mujer que cada día guía, Y deja muchas enseñanzas, Gracias por todo lo que me enseñaste, Por lo que formaste en mí, Y nada, Te quiero mucho, Un abrazo, Y que nunca nos olvides, Besos, En dos momentos en esas fotos, Hola mi Cris, ¿Cómo estás? Bueno, Hago este video para enviarte un gran saludo, Un gran abrazo, Y sobre todo agradecerte, Por tu gran compañía, Por la gran persona que eres, Por todos los momentos que hemos pasado, Pues junto con el equipo, En todos los viajes, Todas las grabaciones, La verdad, Te deseo lo mejor, De aquí en adelante, En todos tus proyectos, Miles de abrazos, Y no olvides que te llevo mi corazón, Mi Cris, Ay, Divino, Vamos a aprender a bailar, Hola Cris, Paso por aquí, A dejarte un mensajito, Sobre todo, Un mensaje de agradecimiento, Por todo este tiempo, Que pudimos trabajar, Que pude aprender, Muchas cosas de ti, Siempre fuiste, Una persona muy humilde, A pesar de tu experiencia, Y tu conocimiento, Siempre mantuviste tu humildad, Siempre defendiste tu fe en Dios, En todas las entrevistas, Siempre defendiste tu punto de vista, Con mucho respeto, Y yo creo que también, Por eso Dios te ha dado, Pues muchas bendiciones, Muchos premios, Espero que en este, En este nuevo camino, En esta nueva etapa, Que emprendes, Te vaya muy bien, Que sigas creciendo laboralmente, Que sigas, Alcanzando metas, Y pues nada, Por este lado, Pues te vamos a extrañar mucho, Vas a hacer mucha falta, Pero pues quiero que sepas, Que aquí tienes, Un amigo más, Que para lo que necesites, Siempre estamos acá, Y pues nada, Te mando, Un abrazo fraterno, Te deseo, Todo lo mejor, Muchos éxitos, Eres una muy buena persona, Y yo sé que te esperan, Cosas muy bonitas, Cosas chéveres, También de parte de Dios, Entonces, Pues nada, Un gran abrazo, Muchos éxitos, Y aquí, Lo que necesites, Siempre estamos acá, No sé por qué son así, Cris, Bueno, Estos son de esos videos, Que uno no quisiera tener que hacer, Pero, Pasaba por aquí, A desearte muchísimos éxitos, En tu nueva etapa profesional, Que te vaya súper bien, Que todo lo que hagas, Sea súper exitoso, Nada, En esta nueva etapa de tu vida, De tu carrera, Solo te puedo decir, Que agradezco, A Dios la oportunidad, Que me dio de conocerte, De trabajar contigo, De aprender, Aprendí de cómo gestionas, De cómo organizas, De muchas cosas, Que bueno, Que hiciste, Por este proyecto tan bonito, Que es la sala de Laura Acuña, En el que estuviste, Casi tres años, Pero pues nada, Deseamos, Todo lo mejor, Para tu vida, Para tu familia, Esa familia tan hermosa, Que tienes, Y que sé que, Has construido, Con mucho amor, Entonces, Que ellos también, Estén apoyándote, Al cien por ciento, En esta nueva etapa, Nada, Éxitos, Y un abrazo gigante, Este es, Parte del equipo, Parte de, De lo que fue, La sala, Digamos que hubo, Variaciones, Tú sabes que al principio, Éramos otros, Pero estos son los que son, Los que somos, Hace más de, Dos años, Cris, Y bueno, Yo creo que, Ahí en esos videos, Y en esas fotos, Hay casi tres años, Tres años de, De trabajar juntos, Uf, Que álbum, Eh, Pues nada, Yo me, Me siento, O sea, Estos también, De sentimientos encontrados, Me siento feliz, De esas palabras tan lindas, Para mí, De verdad, Hemos, Las hemos vivido todas, Acá como equipo, Emprender no es fácil, Y la, Y aprendimos, Y, Hemos caído, Nos hemos levantado, Lo hemos aprendido todo, Sobre la marcha, Porque nosotras tampoco, Sabíamos de esto, A pesar de que veníamos, De una experiencia muy grande, En televisión, Hacer esto, Es diferente, Y, Y al final, Uno se une como familia, Y aunque no, Somos de estas familias, De esta familia, De llamarnos todos los días, Y eso sí, Somos, Como, Se vuelve una familia, Este es tu núcleo, En el trabajo, Eh, Donde te conocen al 100, Donde te describen, Que ya ustedes hablaron de mí, Y yo lo que tengo son palabras de agradecimiento para todos, Porque me voy con, Con lo más lindo de todos, Eh, De este tiempo tan lindo que vivimos todos, Quiero agradecerles también por, Por su generosidad conmigo, Por su comprensión, Y por este crecimiento que hicimos juntos, Los amo, Los tengo en mi corazón así, A mí no me da ganas ni aplaudir, Porque se va, Entonces, A mí me da un poquito de, Como de todo también, Entre esos, También como, Como, Pero, ¿Sabe qué? Nos falta una pregunta, Y la más importante, ¿Por qué te vas? Bueno, Lau, Como hablábamos, Yo soy una mujer determinada, Tengo un proyecto familiar, En el que estamos creciendo juntos, Que nos ha costado, Sudor y lágrimas, Tú también lo sabes, Yo sé, Ha sido difícil, Y, Y por fin, Estamos viendo la luz, Del otro lado, Y eso requiere de una entrega, De un presupuesto, De, De, Como unos tiempos diferentes, A los que tenemos acá, Y quiero emprender también, Sin querer queriendo, Terminé, Voy a terminar emprendiendo también, Eh, Y bueno, Voy a jugármela, Voy a jugármela por todo eso, Y a empezar a dar este otro, Otro paso ya, Sin ti, Con un aprendizaje muy grande, Que es este, Que vuelvo y te digo, Dios no escribe letras torcidas, Y si él me puso acá, Seguramente era para aprender, Para aprender esto, Para estar preparada, Para lo que viene, Porque siempre yo le decía, Señor, ¿Para qué estoy yo acá? Si, En vez de preguntarle, ¿Por qué yo? Que si me lo pregunté, ¿Por qué Laura está haciendo esto conmigo? Eh, Porque no éramos las mejores amigas, No es como que tú te parchas, Vas con tu amiga, Y dices, Vamos a emprender esto, Y hacer este proyecto, No, Sin querer queriendo, Fuimos pioneras en esto, Y vamos aquí, En este momento, Vamos las dos acá, Pero yo creo que durante todo este tiempo, También Dios me estuvo preparando, Para esto, Para lo que viene, Entonces, Voy a jugármela, Voy a arriesgarme, No es fácil, Pues porque yo siempre he tenido, Un respaldo grande, Desde los medios de comunicación, Más de 20 años, Y luego el tuyo, Que también es así de grande, Entonces voy a jugármela, Y bueno, Aquí me estarán viendo también, Y yo espero que este camino sea de bendición también, O espero no, Estoy segura que va a ser de bendición, Porque cuando Dios hace las cosas así, Es porque vienen nuevos y mejores días, Mi Cris, Yo no te hice video, Yo estoy aquí, En vivo y en directo, Para decirte lo que te tengo que decir, Y es, Gracias, Primero por haber creído en este proyecto, Por haberme dicho que sí, Por haberte montado en este barco, Por haber sufrido conmigo, Las veces que tocó sufrir, Por haberte alegrado, Las veces que tocó alegrar, Vivimos muchas cosas, En estos casi tres años, O sea, Viajes, En donde nos pasó de todo, Uy, No sé de México, Es insuperable, Ahorita, O en algún momento, Seguramente ustedes van a, Ella va a contar todas esas anécdotas, Cris, Pero acá, En vivo y en directo, Pedido gracias por tu talento, Por tu disposición, Por tu profesionalismo, Por tu buena energía siempre, Por ser el polo a tierra, Muchas veces, De situaciones, En las que uno de pronto, No tiene el control, Y siente que se pierde, Y en otras tantas cosas, En las que fuiste como ese eslabón, Que empezó a unir todo nuevamente, Y eso es muy importante, Cuando uno trabaja en equipo, Necesita esos eslabones cerca, Te deseo, Todos los éxitos del mundo, Ella fue, Muy, 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 Muy poco generosa, Con lo que va a hacer, Ella también va a emprender, Como dijo, Va a estar aquí en YouTube, Va a estar en los medios digitales, Ya solita, Va a tener su propio programa, Va a tener sus cosas, Entonces, Ahí yo los veré, Yo veré, Pues a la comunidad de la sala, A todos los suscriptores, Ahí también suscribiéndose a su canal, O bueno, Lo que vaya a ser, Que a mí todavía no me ha contado mucho, Pero sí, Los quiero ahí apoyándole, Porque ella es una mujer, Que es muy talentosa, Pero además se merece, Se merece ese reconocimiento, De su trabajo, Porque es maravilloso, Te admiro como persona, Como profesional, Como ser humano, Como todo, Como mamá, Como esposa, Como todo, Te amo mucho, Y te deseo lo mejor, Y si me sale a Cacho, Que te baña, Obviamente, Pues en vista de estas cosas, Va a haber cambios, Ella no tiene reemplazo, Entonces no la vamos a reemplazar nunca, Pero bueno, Ya verán ustedes los cambios de la sala, Y yo veré que la apoyemos, En sus proyectos, Y en sus cosas, Te quiero mucho, Mi Cris, Te quiero mucho, Y obviamente, Para despedir este programa de hoy, Tenemos un ring, Especialmente hecho para ti, Lau, Antes de despedirnos, Yo quiero, Darte las gracias, Por tu generosidad, Las hemos pasado todas, Como se los digo, Han sido momentos, Difíciles, Pero hemos aprendido muchas cosas, Aprendimos que la red de amigos, Es muy importante, Que yo estoy segura, Que eso no se te va a olvidar, En tu vida, Muy importante, Tú me decías un día, Cris, Si no fuera por la paciencia, Que tú tuviste, Y me tuviste, Esto no habría sido posible, Pero sabes que Lau, Tú también me conoces, De muchos años, Y quienes han trabajado, Con nosotros, Nos pueden leer muy bien, Yo soy una persona, Muy fácil de leer, Porque pues expreso, Todo lo que siento, Y tú también, Y en eso somos muy parecidas, Y a veces cuando la gente, Es tan parecida, Choca, Sin embargo, Sabes, Este tiempo juntas, Me enseñó, Me enseñó a ser prudente, Me enseñó a ser paciente, Me enseñó, Que cuando uno trabaja, En equipo, Lo importante es, Que eso yo, Pues ya lo tenía muy claro, Desde antes, Dirigiendo tantos equipos, Pero cuando uno trabaja, En equipo, Con personas, Como nosotras dos, Que nos prendemos así, Y decimos lo que queremos, Es importante, Que haya alguien, Que tenga la cabeza fría, A pesar de la calentura, Para que las cosas funcionen, Porque al final, Lo importante es esto, El proyecto, Y que si tú brillas, Brilló yo, Como se los he dicho, A muchos pupilos, Que he tenido, A lo largo de esta carrera, Ellos lo saben, Entonces, Ha sido un tiempo, De aprendizaje, Y de verdad, Te doy las gracias, Por darme la oportunidad, De aprender tanto de ti, De lanzarme al agua, Porque sin ti, No lo hubiera hecho jamás, En mi vida, Se los prometo, Ella sí podía, Y de valorarme tanto, Sabes que, Gracias a ti, Descubrí el valor, Que yo tengo, Porque siempre pasa, Y con este proyecto, Yo pude abrir los ojos, Y verlo, En carne propia, Y es que, Tú siempre crees más, En los demás, Que en lo que tú haces, Y tú, Tú me enseñaste, A verlo, Cris, Tú eres muy talentosa, Y muy profesional, Y tienes todo, Y te va a ir muy bien, Y confía, Mírame, Confía en ti, Siempre, Mírame, Confía en ti, Esa fue la frase, Más mencionada, En estos tres años, Mírame, Confía en ti, Tu instinto, Nunca te falla, Nunca te va a fallar, Confía en lo que vas a hacer, Y confía en que lo que tú, Tienes en tu cabeza, Es lo que debes ser, Así funciona Dios, Tú lo debes saber mejor que yo, Nos vas a hacer mucha falta, Y te vamos a extrañar mucho, Y a ustedes, Mucho, 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 Gracias, Gracias por ser la mujer que eres, Porque me apoyaste en muchas cosas de mi vida personal, Y te vamos a seguir apoyando mi Cris, Aquí estamos todos, Aquí está tu red de amigos, Aquí te despedimos con aplausos, Te va a ir muy bien, Te va a ir muy bien, Y nos vamos a despedir, Con estas imágenes, Para que las recordemos siempre, Con el mismo amor con el que ella vino, Siempre, Hacer las entrevistas de la Sala de Laura, Siete de mayo a las siete de la noche, Nos vemos aquí, Por YouTube y Facebook, En la Sala de Laura Fuña, Soy Cristina Zupiñal, De la Sala de Laura Fuña, Como las heraldismo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay no, esto es horrible! ¡Es horrible, maldita sea! Yo estaba fuerte hasta hace media hora. Lo sabía. ¡Ay no! Esa pantalla es infalible. ¡Es horrible, es horrible! Gracias a todos. ¡Miquí, te queremos mucho! ¡Ay no, esto es horrible! 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 ¡Ay no, esto es horrible!